Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, a puntito de este Super Derby contra el Everton Los que hayáis visto en el anterior vídeo ya sabréis que este partido está entre media de unos cuantos Pero es que se merece un vídeo especial, ¿no? Super Derby, hay que ir a por ellos, además, mira, 8 puntitos les sacamos Ya hay que hundirles totalmente, que no se crean que van a luchar por nada Ahí tenéis el equipo titular, todos a tope Yageteas para chupar banquillo, pero es lo que hay Ahí vamos, soleado como tiene que ser, brilla el sol ante la exhibición que se va a ver hoy Eso es lo que tiene que ser, vamos chavales, que la afición está con nosotros Este partido hay que llevárselo y bien Cuidadito, 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 fuera del juego árbitro, no me jodas Qué buena, mira Musa, ¿qué hacéis defendiendo Musa, tío? Pero si eres el delantero, no me jodas, ¿qué haces ahí, tío? Vamos Luisito, vamos Luisito, a este que entra Qué buena Luis, vamos a este que entra Vamos Musa, vamos Musa, pégale Ay, pobre, si es que ya se ha metido una carrera, si estaba defendiendo ahí atrás Qué buena saco, espectacular saco Qué buena saco, tócalo arriba Vamos, joder, espectacular saco Tócasela, chaval, sí señor Vamos, está Richard que entra, pégale fuerte Ah, no me jodas, no me jodas, Luisito Con todo ahí, hostia Tienes que partirle la pierna en defensa si hace falta, no me jodas Buah, espectacular saco, eh Arriba Vamos, vamos Starrich Pero tío, si es que hasta que controláis y todo es desesperante, no me jodas Vamos, que llega Luisito Vamos Luisito Pero Luisito Ponla arriba Musa Vamos Dani, vamos Dani Joder macho, Starrich es que eres lentísimo, tío Más lento que el caballo del malo Para tirar un puto tiro a puerta, no me jodas Vamos Musa, siga ahí presionando Claro que sí, chaval, claro que sí Ponla Susete Vamos Luisito, vamos Luisito Ufff Parecía gol Vaya pedazo de pepinazo de Luis Suárez Wow Lástima, joder Vamos, vamos chavales Que nos estamos comiendo ahora Vamos Musa Vamos Musa, chaval Vamos, pégale Pero tío, ese je es lentísimo Pero tío, es que es imposible Pero si tienes una ventaja de cojones Y te la recuperan a la mínima Ese centrito bueno No, nada, no me jodas Qué buena saco, tío Espectacular Madre mía, qué buena saco, eh Espectacular Vamos, que llegas Vamos Museta Vamos Musi Vamos Musi Esa velocidad ahora sí Vamos Musi Joder macho, qué lento Vamos Luisito Joder, otra ocasión clarísima Madre mía Luisito Madre mía Musa es lo más lento que hay en el mundo Para definir, eh Pero lo más lento Que dar hasta asco No me jodas No me jodas Atento Dani Qué buena Espectacular Mis dos centrales Sí señor Qué pena Yo creo que Starrich se va a ir a banquillo, eh Está haciendo una mierda de primera parte El amigo Starrich Que no, vea Joder Luisito Ahí, métele para adentro A él también Cero tiros Ah, tres tiros Pero ha habido dominio clarísimo, eh Del equipo Yo no puedo decir nada Las posesiones se engañan muchísimo Han estado tocando ahí atrás Haciendo el moña Porque les hemos metido un baño espectacular Y todas las veces que hemos llegado ahí A puntito de meter gol Todo el rato Musas que se duerme Que te cagas Pero eso son ocasiones clarísimas también Joder, musas a los cojones, tío Vamos, qué buena Vamos, controla Dani Vamos, Dani Ahora sí, Dani Ahora sí, Dani Joder, qué paradón Qué lástima, macho Qué paradón de Howard Qué hijo de puta Podría saber tirar un poquito mejor también, eh Dani Vamos, hay fuerte de cabeza, coño No metemos un gol de cabeza ni al coiris Pégale, pégale Vamos, vamos con todo Se está salvando Howard ahora, eh Howard Nada, ya estamos con la línea de ventaja a los cojones Se la ha ido, se la ha ido Venga, que les hemos hecho el lío Qué buen saque Tócala Qué bonita Vamos, Starrix Ahora sí, tío Joder, la madre que te parió No metes una, coño Pero Dani, tío ¿Qué te pasa, compadre? Madre mía La que estamos perdonando a estos cabrones Qué buena Qué buena está, Rich Vamos, Dani Vamos, Dani Ponla arriba Qué bonita Joder, tío Madre mía, Suso Es que lo de esta gente Para rematar es algo increíble Es que me la quitan todo el rato Justo antes de enchufarla Que se acojonante No me jodas Sácala, sácala No, no Para dónde, Millolet Menos mal Venga, ahí vamos Triple cambio, eh Aspas, Moses y Henderson Alonso, Gerard y Musa El banquillo Que estaban muy cansados ya los pobres Vamos, Jordan, Henderson Qué buena Vamos, Luisito Vamos, Luisito Pégale Oh Dios, macho No metemos un gol ni al Coiris Joder Qué buena ahí, eh Ese centrito O sea, ese pase ha elevado Vamos, Luisito Pégale fuerte, Luis Golazo de Luis Suárez Sí, señor Joder Qué grande eres, chaval Si es que si no eres tú No es nadie Enorme Vamos Liverpool, vamos Grande Enorme Luis Suárez Sí, señor Párate esta Howard Mamón Estaba parando toda ese hijoputa Nada, nada No la sacan No la sacan ni para atrás Vamos, Dani, coño Sácala Sigue, sigue Que hay ahí uno lesionado Se joda Tócala Qué buena Tócasela aquí al de abajo Tócala Qué bonita jugada Dios, lo que ha fallado La madre que lo parió Moses Tío, cómo fallas eso Eso es una jugada perfecta Del equipo, tío La madre que te parió Moses Cabronazo Lo que ha fallado Moses Es el 2 a 0 En jugada colectiva Espectacular del equipo Tío, qué lástima Vamos Vamos Nueva victoria Sí, señor En el derbi 0-1 Bueno, nos hemos merecido 0-5 tranquilamente Las que han podido fallar Esta gente Por lentorros En los mano a mano Y las que se han parado Howard también Qué cabrón Qué lástima Pero vamos Ahí estamos Nueva victoria Sí, señor Qué grandes somos Joder No hay quien nos pare Hay que seguir así Hay que seguir así Victorión en el derbi Contra el Everton Bueno, chicos Hasta aquí este partidito Espero que lo hayáis disfrutado Les hemos metido Un buen meneo A esta gente Se han salvado Por poder Se les ha aparecido Siete virgen enseguida Así que nada, chicos Os espero en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Como siempre Y a cuidarse